Nosotros hemos decidido hacer esta presentación juntas porque vamos a hablar del trabajo que hacemos con las familias. Yo voy a trabajar desde mi experiencia desde un dispositivo comunitario y Mireia lo va a hacer desde el dispositivo especializado en intervención familiar, donde yo también colaboro. Y vamos a intentar explicaros un poquito cuál ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Os compartimos un powerpoint para hacer un poquito de guía. Si funciona. No funciona. Vale, has lo tirado en realidad. Vale. Bueno, vamos a empezar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Los profesionales que trabajamos en dispositivos comunitarios entendemos que el debut de un primer episodio psicótico en un miembro joven de una familia genera un conjunto de importantes impactos emocionales a nivel familiar. Las familias son el cuidador principal de una persona con un primer episodio, por lo que el trabajo con ellas va a ser un pilar básico en la atención y el tratamiento. Y creemos que esto ha sido un cambio paulatino que se ha ido dando a nivel de lo que es la atención en los dispositivos comunitarios. Es decir, la incorporación de la familia como un pilar en lo que sería el equipo terapéutico de atención. Promover los recursos y las capacidades adaptativas de la propia familia permite disminuir el efecto emocional que causa la enfermedad y el estigma, que es algo que ya se ha comentado en este webinar, que es uno de los elementos más importantes contra lo que tenemos que luchar. En definitiva, se trata de ayudar a la familia a adaptarse al impacto que la psicosis puede generar sobre ella. Para ello, es fundamental que los servicios estructuremos en nuestras agendas espacios de atención a las familias asequibles y que acompañen el proceso de afrontamiento y de adaptación, teniendo en cuenta constantemente el momento y la capacidad de cada familia. Voy a intentar describir las intervenciones familiares que han resultado eficaces según la evidencia clínica. Y lo voy a dividir según las fases en las que creemos que se va desarrollando la enfermedad y el proceso de recuperación y de tratamiento. La fase de debut, la fase aguda, lo que se llama fase aguda, es esencial vincular a la familia desde el primer momento del tratamiento. Hay que ofrecer de forma clara nuestra colaboración y los procedimientos que tienen para acceder a ella. El formato de atención individual favorece un primer momento una atención cercana y de contención. Y la identificación por parte de la familia de los referentes clínicos que vamos a estar a su lado. Los objetivos de estas intervenciones en esta primera fase van a ser evaluar las necesidades de recursos familiares e identificar la estructura y el funcionamiento familiar. Necesitamos conocer quiénes van a ser los cuidadores principales, identificar los patrones de interacción y de comunicación entre los miembros de la familia, ya que se sabe y se conoce por evidencia clínica que en caso de que estos patrones de comunicación sean ineficaces en el manejo del estrés, van a ser un factor predictor del riesgo de recaídas. Las intervenciones en esta fase pasan por informar de forma clara y precisa sobre la enfermedad y del tratamiento propuesto. Establecer con la familia una forma de contacto accesible y rápida. Ofrecer pautas en el manejo de crisis, tanto del propio paciente como incluso de la dinámica familiar. Y ofrecer acompañamiento emocional ante el impacto que el debut de la enfermedad pueda tener en los distintos miembros de la familia. En el momento en que iniciamos la fase ya más de estabilidad y de recuperación, seguimos haciendo una evaluación progresiva de las necesidades que van a ir surgiendo. Es recomendable ofrecer a la familia intervenciones psicoeducativas sobre la psicosis, tanto individuales como grupales, donde se aborden aspectos de la enfermedad, su pronóstico y sobre el proceso de recuperación. Existen programas psicoeducativos estructurados específicos. Se nos ocurre el de LEFT, el de PALON, muy estructurados, con sesiones, con todas las sesiones bien estructuradas y creo que son fáciles de abordar. También es importante mantener informada la familia si hay cambios en el tratamiento farmacológico y de los efectos secundarios de los mismos. En el proceso de recuperación son donde se dan más cambios a nivel farmacológico y estos cambios necesitan ser muy conocidos por parte de la familia. En esta fase también es muy importante entrenar a las familias en la identificación de signos de alerta y en la prevención de recaídas, así como en la minimización de los factores de riesgo, sobre todo en el papel del estrés. Especial atención a trabajar con la familia es el riesgo del abandono de los tratamientos farmacológicos, que en estas primeras fases, en el momento en que se va trabajando la adherencia y la vinculación del paciente, acostumbran a ser bastante frecuentes. En el caso de que se den, también puede ser que se estén haciendo intervenciones sin que haya un tratamiento farmacológico, pero en el caso de que exista, es importante que la familia lo conozca. Hay que evaluar con la familia las capacidades de los recursos de afrontamiento, de situaciones de crisis y de resolución de problemas que puedan ir surgiendo. Y por último, sabemos que los formatos psicoeducativos grupales ayudan a las familias en el acompañamiento y el apoyo entre iguales, que es una de las primeras herramientas que tenemos en la lucha contra el estigma. En la fase de más ya estabilización prolongada, van a ir surgiendo nuevas necesidades en la familia que se necesitan revaluar constantemente, necesidades sociales, económicas, formativas, laborales. Si hay desgaste emocional en la familia provocado por el proceso de enfermedad y si hay proyecciones y expectativas de futuro que sean poco realistas sobre el familiar, si hay dificultades de diferentes tipos, hay que trabajar también una relación de colaboración y de apoyo estable con la familia, compartiendo información y mostrando sensibilidad ante cualquiera de las dificultades que pudiera surgir. La familia también debe hacer su propio proceso de recuperación. Hay una dinámica, o sea, la tendencia o el riesgo con las familias es el riesgo al encapsulamiento y al aislamiento social. Por lo tanto, es importante animar a las familias a recuperar sus propios estilos de vida, promover si son posibles apoyos sociales, externos y redes de relación. Y en el caso de la evaluación, si en el caso de que se detectaran dificultades en la estructura familiar y los patrones de comunicación que impidan el afrontamiento efectivo de los problemas que vayan surgiendo, o si la sobrecarga emocional familiar pone en riesgo el proceso de recuperación, se recomiendan intervenciones terapéuticas familiares estructuradas y duraderas en el tiempo, con el objetivo de generar cambios que favorezcan una mayor adaptabilidad a toda la familia. Estas intervenciones proponemos que se lleven a cabo por parte de profesionales especializados en recursos específicos de atención familiar como el PIAE, que ahora os presentará Mireia. Vale, pues ahora os presentaremos la experiencia del programa de atención a las familias, que se conoce por las siglas PIAE. Explicaremos a grandes rasgos en qué consiste el programa, cuál es su modelo asistencial y finalizaremos con una revisión muy breve de algunas de las recomendaciones de la guía de publicación más reciente sobre la intervención con familias y psicosis. El PIAE se trata de un programa asistencial especializado en el tratamiento de las familias que conviven con uno o más miembros que tienen un diagnóstico clasificado dentro de lo que en salud mental denominamos trastorno mental grave, entre ellos aquellos diagnósticos que se engloban en el espectro de la psicosis, pero también otros. Se trata de un programa integrado dentro de la red de salud mental, forma parte de la oferta asistencial del Par Sanitario Centro Andedeo, por lo que recibe familias de su territorio de acción, pero también de otros territorios como ahora veremos. Por definición, se trata de un programa orientado, por supuesto, a la mejora de la evolución clínica del paciente designado, es decir, aquel miembro de la familia que ha recibido el diagnóstico y de los otros miembros del sistema familiar también, pero también y no menos importante, a la mejora de la convivencia y la calidad de vida de todas las personas que conforman el sistema relacionado. El territorio de atención del programa comprende el área de la Barcelona Esquerra y Ciudad Andella, que es lo que se conoce por el PIAE Barcelona, pero paralelamente también se atienen a las familias vinculadas a los centros de salud mental del Valle Obregat. El PIAE inicia su andadura hace más de 20 años, en el 2001, de la mano de Adela Berrozpe, psicóloga y terapeuta familiar con años de experiencia, con el objetivo, en ese inicio, cuando se creó de trabajar terapéuticamente con familias con uno o más miembros con un diagnóstico de psicosis. A lo largo de estos años, el programa se ha desarrollado, incluyendo, como he comentado antes, familias con uno o más miembros con otros diagnósticos de salud mental y abarcando diferentes intervenciones familiares que luego veremos. En el 2019, el equipo de profesionales del PIAE se reestructura, conformándonos en la actualidad, una psiquiatra coordinadora, tres psicólogas clínicas con diferentes números de horas de dedicación a la semana al programa y dos trabajadoras sociales colaboradoras del programa desde sus inicios. Mireia, perdona que te interrumpa, me comentan desde la organización que tienes un par de minutitos máximo para que podamos hacer debate. Disculpa, te dejo. Bueno, pues intento ir a lo central de la presentación. Pues os explico, los objetivos terapéuticos del PIAE se concretan a partir de las demandas que provienen de las propias familias, pero también desde los propios equipos que atienden al paciente. Y en este aspecto creo que es importante poder tener en cuenta la influencia mutua de diversas inencias familias que podemos aprovechar y que debemos tener en cuenta, ¿no? Por un lado, a nivel intrafamiliar, dentro de la familia, que lo que vemos es que la familia está constituida por diferentes miembros que se incluyen mutuamente, de manera que todos pueden contribuir a las dificultades experimentadas en la familia, pero también todos pueden contribuir a las soluciones. Y de ahí la ampliación del foco, no solo a la persona que tiene el diagnóstico, sino también a todo su entorno. Y luego también es importante valorar la inercia que se produce entre la familia y los otros sistemas por los que se encuentra influido e influye, que son los sistemas sanitarios, los sistemas sociales, asociativos, vecinales, etc. Os explico así brevemente las dos líneas de intervención principales del programa, que serían, por un lado, la línea psicoeducativa, que incluye el curso de inteligencia emocional, dirigido a los familiares, con el objetivo de adquirir competencias relacionales intra e interpersonales básicas, así como estrategias de comunicación y de resolución de problemas, y puntualmente también se ofrecen talleres sobre temas de interés para las familias. Y la línea psicoterapéutica, que incluye dos tipos de intervenciones. Por un lado, la psicoterapia unifamiliar sistémica, en la que se atiende a las familias durante un periodo aproximado de seis meses a dos años, con el objetivo de revisar las dinámicas familiares que contribuyen al mantenimiento de los síntomas y los conflictos. Se trata de un espacio que ofrece soporte y atención integral a todos los miembros de la familia, que proporciona un espacio de contención y seguridad y que fomenta los recursos propios del sistema familiar. Y después, por otro lado, también tenemos dentro de la línea psicoterapéutica la psicoterapia multifamiliar, en la que se atiende a diferentes familias en un formato grupal. Y se aprovecha la potencia del grupo para permitir que cada persona pueda experimentar sus dinámicas familiares a través de otras familias sin sentirse condicionada por su propio contexto familiar, como ocurre en la psicoterapia unifamiliar. También se pretende facilitar que las personas puedan restablecer y modificar sus relaciones intra y extra familiares y su relación con la enfermedad a través del proceso terapéutico grupal. Y finalmente, que no quería que me quedara sin tiempo, queríamos mencionar que el año pasado la Asociación Británica de Psicología publicó una guía muy completa y actualizada sobre las intervenciones familiares y la psicosis que recomendamos tanto para profesionales como para familias. Y aquí hemos recogido algunas de las recomendaciones que ofrece y que nos sirven a modo de conclusión de los puntos clave que me ha dado en algún momento a exponer, en otros no me ha dado tiempo, pero creo que es un buen resumen. Por un lado, la importancia de la participación de la familia y de los otros significativos, que aquí ampliamos el concepto de familia, no solo la familia en sí, sino a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, un poco en la línea de lo que explicaba Mary Chey, que se abre un poco el foco. La familia debe ser vista como un recurso de apoyo a la vez de conocimiento y comprensión de los síntomas de lo que ocurre. También la familia, no que sea vista como un sujeto de atención, donde cada uno de los miembros tiene necesidades individuales. Y después también importante la intervención familiar como una práctica estándar para todas las familias y en todo el proceso de tratamiento. Obviamente identificando cuáles son las necesidades de las familias en ese momento y que van a variar también en función del momento del tratamiento también. Después, la importancia de la formación en intervención familiar y de supervisión de los profesionales. La importancia de los programas de apoyo interiguales también para las familias. Y también una de las cosas que me ha llamado la atención y que creo que es importante, sobre todo en la época que nos ha tocado vivir, que es la utilización de plataformas seguras de videoconferencia o de telefonía móvil cuando no sea posible realizar intervenciones familiares presenciales como ocurrió con la pandemia por la COVID-19 y para incluir también a las sesiones a familiares o miembros de la ANED que se encuentran alejados geográficamente. Nosotros en el PIAE tenemos experiencia de haber compaginado visitas presenciales y online y la verdad es que es un recurso que yo creo que ha venido para quedarse. Gracias.